Hey mi gente, la página HPN TV, ya han pasado tres semanas, tres semanas de la tiraera, ¿verdad? Que ha comenzado, ya todo el mundo sabe, yo los quiero poner al día a todos mis suscriptores Oye, te invito a que comentes en este contenido, que le den like y compartas Estamos hablando de que ya Coscuyuela y Residente ya llevan tres semanas con esta tiraera Coscuyuela siempre ha estado bien activo en lo que es Instagram, ¿verdad? Le bloquearon la cuenta, no pudo hacer live, ha tirado unas cuantas pullas por ahí Y hoy acaba de tirar un preview del intro de lo que es la nueva tiraera que él tiene ya preparada Pero me imagino que lo va a cambiar, estas son estrategias, son ganchos que él está tirando Yo tengo aquí la tableta ya ready, aquí estamos ya con el corte que él tiene ya para su nueva tiraera, ¿verdad? Es un preview, se los voy a demostrar, pero estoy seguro que esto lo va a cambiar Si Residente toma la decisión de tirar Si Residente toma la decisión de tirar en este nuevo round Me atrevo a decir que esto se va a cambiar Esto es una estrategia, esto es un gancho que el señor Coscuyuela está utilizando Vamos a escucharlo, mi gente, vamos a escucharlo Lo voy a compartir con ustedes rapidito Vamos a hablar de para atrás O sea, estamos hablando de que Residente está... Está guardado, nadie sabe nada de él Bueno, en las redes sociales no se sabe de él Ahora mismo este preview que Coscuyuela acaba de soltar Es un preview que demuestra que sigue la línea de rap Sigue de rap, sigue la línea de su esencia rapera Ahí lo tiene bien marcado Tienen muchos... Bueno, arrancando tiene un montón de punchlines Estamos hablando de 3 a 4 punchlines ahí arrancando Esto viene duro de verdad Coscuyuela está puesto para esto ¿Qué está pasando? Sabrá de Residente Tiene que estar preparando la megabomba de Hiroshima Residente Pero esta vez yo sé que él no va a fallar Vamos a escucharlo de nuevo, mi gente Desde los 20 le escribe PJ Estamos hablando de PJ Sinsuela Un artista urbano, pop urbano, rocker urbano Que también tiene su banda Y es de esa línea también de Residente Tremendo artista, tremendo ser humano Y siempre se ha mantenido súper activo con los artistas De su línea, de su línea Todo el mundo lo tiene bien claro Que no es lo mismo decir que tú eres el duro Cuando tú estás guerreando con el duro Es algo claro Es algo que está ahí Es algo que lo tiene bien plasmado Muchos poscateros, mucha gente lo dicen Y muchas personas que no necesariamente están a favor de Coscu Sino que también son personas que están Que son de la línea de Coscu y Vela Tienen claro que este round lo ganó Coscu ¿Sabes? Estamos claros con eso ¿Verdad que sí? Seguimos El tipo lo piensa dos veces antes de soltar Punchline ¿Sabes? Estamos hablando de un punchline Que se adelanta al futuro como uno dice Vamos a seguir escuchando Tremendo Oye Próximo la gira En Grecia ¿Sabes? Estamos hablando de que Me imagino que el booking Ya la agenda de Coscu y Vela Tiene que estar súper activa ¿Sabes? Tiene que estar súper llena Full Todo el mundo lo quiere escuchar en vivo Está tirada a la gente La quiere escuchar en vivo Los duros de género ¿Qué tiene Coscu y Vela aquí En su historia además de esto? Lo mismo Ahí en los comentarios abajo dice En la línea ¿Verdad? Dice Hace ocho días esperando por ti Hacen 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 ocho días esperando por ti En esta dice Residente ¿Dónde estás? Tu nombre es Tú no eres un dios Dijiste ¿Ah? Residente Oye men Es que esto es un juego De psicología ¿Sabes? Te están dando con Te están dando con La misma bandeja Con la que te gusta servir ¿Sabes? El tipo Está jugando con su mente De verdad que sí Te están dando con La misma bandeja Que te gusta servir Me gustan los cortes Me gusta el corte De verdad Si esto viene así Esto Residente dice Esto es una pichadera Que esto no me gustó Tempo está loco Por subirse al rincón En el que se atreva Estoy Te estoy esperando Sigue siendo El mismo Huele ¿Ah? Ahí está Ahí está Esto no para Mi gente Esto no para Esto sigue súper activo Es una tiradera Que de verdad Que Nosotros Los podcasteros Las personas que nos gusta Hacer contenido La tenemos bien Mangadita Me gusta Me gusta lo que está pasando Siempre y cuando Lo metan a la calle Que yo lo dudo mucho Que Residente meta la calle En esto Esto lo quería compartir Con ustedes Porque realmente Es una de las tiraderas Que Era la más esperada Eso que Me gusta Me gusta lo que está pasando Hay mucha gente Que en verdad Pues Ha dado su punto de vista Pero aquí Ya todo el mundo sabe Que Que este round Se lo ganó fácilmente Coscuyela Mi gente Yo te invito A que Comentes De tu sentir Que te pareció Esta Este intro Este preview Que Coscuyela Acaba de zumbar De donde me escribes De donde eres De donde estás suscrito Quiero conocerte Quiero saber de ti Coméntame Que estamos aquí Súper activos Vamos a estar subiendo contenido Todos los días Si se puede Tengo cosas que hacer Tengo que trabajar Soy chofer de Uber Estoy grabando Contenido con los clientes Que pronto Lo voy a estar subiendo Les voy a adelantar Que tengo Un contenido De una francesa Que vino para Puerto Rico Está negociando Para traer 20 películas nuevas Para Puerto Rico De Francia Ya tiene Ya tiene No contrato Sino que Ya tiene en agenda Lo que es No Caribbean Cinema Sino Finals Que es aquí En Atorrey En Puerto Rico Tengo mucho contenido Que subir Estoy un poco aguantado Porque tengo Cosas que resolver Y vamos a estar Trabajando sobre eso Mi gente No titubees En dejarte sentir No titubees En escribirme Estamos aquí A la orden Siempre Esta es tu página HPN TV Que es una abreviación De Hablando Blanco y Negro Me gusta lo que está pasando Me gusta lo que está pasando Con mi canal Que te invito A que te suscribas Mi gente Aquí por lo menos En Instagram En mi Instagram No tengo Yo no sigo mucha gente Pero que Por lo menos Si nos metemos Al Vamos a buscar El Instagram Grande residente A ver si hay algo No hay nada No hay nada Nada de nada No aparece nada No aparece nada Es lo más Que a uno Como creador de contenido Y como seguidor De la música Que no aparece nada Un podcast Donde tú salgas Defendiéndote O hablando Sobre la letra De tu tiraera Para que la gente La entienda No sé Pero no aparece nada Tú sabes Es como que Mi hermano Cuando te dejes dar Aquí estamos puestos Para trabajar Vamos puestos Para hacer música Vamos para adelante Ya tú estás en retirada Lo acabas de decirle En la tiraera De J Balvin Que Todo el mundo La quiqueó Todo el mundo Quiqueó esa canción ¿Sabes? Como que no entiendo ¿Cuál es el problema? Esto es tiraera Aquí no hay dioses Ni nada de eso Esto es cuestión Tú me tiras Yo te tiro Y responder Estratégicamente A hacer las cosas Elegante Mi gente Esta es la página HBNTV Los espero pronto Por aquí Por mi canal Te veo Chequeamos HBNTV 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 Gracias.